Vamos con más información. Por otro lado, el próximo lunes inicia Soltero con Hijas. Vean lo que nos contaron sus protagonistas en esta presentación oficial. ¡Oficial! ¡Hostia! ¡Son unos majos! ¡Hostia! Espectacular fue la presentación de Soltero con Hijas. Telenovela protagonizada por Vanessa Guzmán y Gabriel Soto, que cuenta con un elenco multiestelar y una historia que cautivará a los televidentes. María Sorte, feliz de pertenecer a este proyecto. Es una telenovela bien bonita, ¿eh? Bien bonita. Yo siento que les va a encantar. Es una telenovela familiar.